A tus defectos y virtudes me enamoré A tu vida y tus costumbres empecé a querer Del amor y en la pareja me hiciste creer Y en la verdad de tus promesas, ¿para qué? A tus detalles cariñosos me acostumbré Y a la caricia de tus manos sobre mi piel Como algo sobrehumano te imaginé Sobre un pedestal te puse ¿Para qué? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Tus detalles cariñosos me acostumbré Y a la caricia de tus manos sobre mi piel Y como algo sobrehumano te imaginé Y sobre un pedestal te puse Y sobre un pedestal te puse ¿Para qué? Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Gracias por ver el video.